Y, a lo largo de los años, esta sociedad se ha mantenido fuerte a medida que los países encontraron su camino para alcanzar sus objetivos comunes. Mexicanos, ¿qué opinan de los alemanes? Los leo. Yo mexicano no soy, pero europeo sí, y no tenía ni idea de esta relación, ¿eh? Jamás hubiese dicho que Alemania y México, que no hablan ni el mismo idioma, bueno, aunque eso hemos visto que es un poco irrelevante, ¿no? Porque a mí a cabo, pues, para eso están los diplomáticos, etc. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Eh, buen sublimbody! ¡Voy a su tulemon! ¡Qué onda, carnal! Hoy os traigo un nuevo videíto y en esta ocasión os traigo top 10 aliados que tiene México. Es decir, ¿qué países, qué potencias mundiales, qué países más grandes, con más poder, ya sea militar, social o económico, están apoyados... ¡Ya cabrón, hable bien! Están apoyando, mejor dicho, a México y en caso de guerra, pues, serían sus aliados. Así que nada, vamos a ver este vídeo tan curioso de, si no me equivoco, Bendito Extranjero... No, Bendito Extranjero no, Bendito México, que no sé si son el mismo canal o no, pero son la misma dinámica, de hecho tienen logos similares, así que no sé si es el dueño del canal el mismo. Pero bueno, chicos, deciros antes que nada que eso me prende. Como veréis, hoy estoy un poco más irritado de la voz, un poco más irritado de la garganta, y es porque, bueno, pues, como literalmente cuando me estoy recuperando la garganta, Paulo Londra saca tema, pues claro, saca tema y yo no puedo evitar el cantar a gritos la canción de Paulo Londra, de plan A, porque a mí me encanta Paulo Londra, llevaba dos años, llevaba tres sin subir canciones por el tema este legal que tuvo, y pues claro, pues, me he dejado la voz y ahora es lo que tiene, que ha empeorado porque me estaba mejorando. Pobre cosita fea... Así que nada, no, sin antes, ya sabéis, voy a saludar a la gente siempre de la pizarrita, que ayer creo que no hubo, así que nada, un saludito para Ricardo Martínez, para Selene Armijo y para Denise Palacios, un saludito y un besito para todos vosotros y vosotras, y nada, vamos a darle, vamos a ver qué países estarían, bueno, que serían aliados de México, ¿no? Ya que el mundo está así un poco modo Risk, ¿no? Está un poquito modo Risk Simulator esto. Estas son las alianzas poderosas de México. ¿Veis? Bendito México. En América Latina, las grandes potencias han hecho de las alianzas los pilares del crecimiento y la expansión, claro, como corresponde en el mundo globalizado. Así, y según informes de la DW, te presentamos las 10 alianzas más poderosas de México en el mundo. Así que sin más, comencemos. Canadá y México no solo son socios y vecinos en América del Norte, sino que también comparten muchos valores que juntos promueven en foros internacionales como el G20, las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de los Estados Americanos, entre otros. Y trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos, la relación comercial y de inversión mexicana-canadiense ha experimentado un fuerte crecimiento desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año 1994, convirtiéndose mutuamente en los segundos y terceros socios más grandes del otro. Hoy, más de 100.000 empleos directos e indirectos son generados por empresas canadienses que operan en México, con el 74% de las concesiones de exploración minera en suelo mexicano, estando en manos de empresas canadienses y fortaleciendo así las alianzas bilaterales en todos los niveles. Mexicanos, ¿qué opinan de Canadá y los canadienses? Eso me da curiosidad. Yo les digo una cosa, el día que Estados Unidos, Canadá y México se alíen totalmente y digan, vale, somos totalmente aliados para todo, en cuanto a economía, en cuanto, es decir, como que todo sea, a lo mejor dólares o todo sea pesos, ¿no? No sé cuál es la moneda canadiense, igual es el dólar canadiense creo que se llama, ¿no? Bueno, no lo sé, en el día que se alíen completamente, o sea, Norteamérica conquista el planeta entero, o sea, harán lo que se les antoje, ¿sabéis lo que les quiero decir? La relación entre Estados Unidos y México no ha estado ajena a esa dinámica bajo la cual se sufren retrocesos y se requieren un seguimiento y una evaluación constante. Y, aunque hoy ambas naciones están en un camino mucho mejor que hace un año, los acontecimientos recientes en México con la hostilidad de Andrés Manuel López Obrador podrían obligar a los dos países a retroceder al distanciamiento, la desconfianza y la falta de resultados que definieron tanto la década de los años 80 como la presidencia de Donald Trump. Y teniendo en cuenta que esta es la asociación bilateral más importante de los Estados Unidos en las Américas, los gobiernos estadounidenses se aseguran de mantener la comunicación a flote a pesar de cualquier roce. Y es que con 3.200 kilómetros de frontera, esta relación impacta la vida de millones de personas, en particular por los casi 1.900 millones de dólares en comercio que cruzan día tras día. La relación de Japón y México se basa en una larga amistad que se ha fortalecido en tiempos difíciles. Y es que ambas naciones tienen una historia económica que se remonta a 400 años y durante los 130 años que siguieron a la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1888. Ambos países han construido una sociedad potente y envidiable. México fue la primera nación occidental con la cual Japón firmó un acuerdo durante el periodo más crucial de su historia diplomática moderna, por lo cual hoy se sigue honrando ese nivel de longevidad. Curiosamente, Japón y México lucharon entre sí para controlar la isla de Luzón en Filipinas. Vale, 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 vale. Me estaba pareciendo, me estaba poniendo caras raras, no estaba... Claro, alucinando un poco porque en una canción del Mexor me suena que mencionaba la guerra que tuvo México con Japón y digo, ¿cómo puede ser que hayan sido aliados durante tantos años y realmente estuviesen en guerra, no? Vale, vale, fue a lo mejor una disputa momentánea, ¿no? Dentro de toda la amistad o toda la relación que tenían, ¿no? La típica riña que tienes entre amigos, pues esto fue lo que pasó, me imagino. ...Japón y México lucharon entre sí para controlar la isla de Luzón en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, pero una vez terminó el conflicto, México buscó su propio tratado de paz por separado con la nación nipona. Mexicanos conocían esta parte de la historia, ¿qué tal esa relación con Japón? Durante más de 100 años, México y Alemania han tenido una estrecha relación en áreas que van desde los negocios hasta los deportes. El Paseo de la Reforma, una calle que atraviesa el corazón de la Ciudad de México, fue construido en la época de Maximiliano, pero durante el porfiriato... Maximiliano. ...se tuvo la decisión de modernizarlo al estilo europeo. Esto incluyó la instalación de iluminación eléctrica a manos de una empresa alemana, siendo así una de las compañías extranjeras más antiguas de toda la nación. Y es que particularmente el período de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue muy importante para esta relación, gracias a que México era un abastecedor vital de materias primas para Alemania, mientras que esta última era el principal proveedor de tecnología de todo México. Y debido a la larga relación entre estas dos naciones, hoy Alemania es el socio económico europeo más importante de México y, a lo largo de los años, esta sociedad se ha mantenido fuerte a medida que los países encontraron su camino para alcanzar sus objetivos comunes. Mexicanos, ¿qué opinan de los alemanes? Los leo. Yo mexicano no soy, pero europeo sí, y no tenía ni idea de esta relación, ¿eh? Jamás hubiese dicho que Alemania y México, que no hablan ni el mismo idioma, bueno, aunque eso hemos visto que es un poco irrelevante, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues para eso están los diplomáticos, etc. Pero, ostras, no me lo he imaginado para nada que México y Alemania, anda que no sois listos vosotros, ¿eh? O sea, el mejor país de toda Europa, que rige prácticamente toda la Unión Europea, que es Alemania, sois con los que cogeis relación. No, pero sí que es verdad que os lo digo, de verdad, es la mayor potencia que tenemos en Europa, juraría junto a Inglaterra, que antes estaba, bueno, sigue estando en Europa, pero antes era de la Unión Europea, ¿no? Y es de las mayores potencias, o sea que está muy, muy guay que esté aliada con México, que no tenía nada, ¿no? La primera vez que lo he escuchado. AMLO, el presidente mexicano, insinuó en febrero del 2022 una ruptura diplomática... ¡España! ...debido al comportamiento depredador de las empresas españolas en el pasado. Así, López Obrador declaró que la relación no es buena y que poner la comunicación diplomática en suspenso sería lo mejor para los pueblos de España y México. Según el mandatario, se necesita un quiebre, puesto que una promiscuidad económica-política en la cúpula de ambos gobiernos durante los tres sexenios seguidos, llevó a México a la peor de las circunstancias. Sin embargo, a pesar de estas controvertidas declaraciones, España considera al Estado mexicano un aliado clave en la esfera global, más allá de su obvia conexión cultural. Así, las exportaciones españolas están cada vez más integradas en la cadena productiva mundial, y México juega un papel fundamental en esta transformación, como puerta de entrada, a una de las principales zonas comerciales del planeta. ¿Mexicanos españoles? ¿Cómo miran esta conexión? ¿Notan elementos de esta en su país? A mí sería una conexión que ya fuera de lo que viene a ser la economía o lo que sea, no sé, me transmite buena onda, ¿no? Porque como tenemos el mismo idioma, tenemos culturas similares, sería una pena como que se pierde la relación, ¿no? A mí sí que me gusta, ¿no? Que España y México se lleven bien. Por eso me dio un poco de pena cuando hubo ahí un poco de conflicto, o por un tema de, bueno, que el presidente le pidió disculpas o algo raro hubo ahí, y me supo un poco mal, ¿no? Porque digo, ostras, sería una pena que simplemente... Porque muchas veces es así, ¿eh? Muchas veces porque dos dirigentes de un país se lleven mal, los países se llevan mal. Y dices, ¿yo qué tengo que ver con que los problemas de Trump, o los problemas de Biden, o los problemas de AMLO, de Pedro Sánchez, de Rajoy? ¿Qué más me da a mí los problemas que tengas ese señor con la relación de otro señor? O sea, estamos hablando de países. Bueno, me parecía una locura que un país entero se lleve mal con otro simplemente porque tienen mala relación los dos dirigentes, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que México y España se lleven bien por lo que os digo, ¿no? Porque tenemos culturas en parte similares y por el tema del idioma, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que he estado bastante guay. Brasil y México, los dos países con las economías más avanzadas de América Latina y con mayor capacidad para implementar iniciativas regionales, han interactuado poco desde el ascenso de Jair Bolsonaro al gobierno. Y es que en el pasado, Brasil y México, aunque lejanos geográficamente, se unieron en iniciativas regionales relevantes, como la creación de la ALALC en 1960 o el Grupo de Río en 1986. Y es que a pesar del distanciamiento, un sector del comercio brasileño se ha esforzado por impulsar su unión con México, con data demostrando que entre el 2000 y 2016, los envíos brasileños a suelo mexicano aumentaron un 128%, mientras que las importaciones brasileñas de productos mexicanos crecieron un 368%. Así, estas dos naciones, sin importar sus condiciones actuales, han comenzado a entender sus papeles como líderes de América Latina y han obrado por fortalecer esta unión. Igualmente, como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del G20, Brasil y México son prácticamente aliados obligados. Brasileños, mexicanos, ¿qué opinan de esta conexión? Los leo. Tradicionalmente, Chile ha sido uno de los mejores aliados de México en toda América Latina y el Caribe, ya que desde la época de la independencia, el gobierno chileno envió una expedición armada para ayudar a México en su lucha militar, al tiempo que el gobierno mexicano fue uno de los primeros en reconocer formalmente la independencia de Chile. Ambos territorios son hoy las economías más abiertas de la región, firmando algunos de los tratados más monumentales con la Unión Europea y Estados Unidos. Igualmente... Siempre me ha parecido increíble la... Chile, ¿no? Me ha parecido siempre increíble que sea como un churro aquí, extendido, ¿no? O sea, literalmente. Porque realmente lo lógico sería pensar que, bueno, pues esto pertenece a este cacho de aquí, a este cacho de aquí... No, pero no, es como toda una costa, Chile. Es súper curioso, ¿no? Como la distribución estadounidense, que literalmente son rectas, ¿no? Empezaba a dividirse en los terrenos. A ver, esta colina para ti, esto para ti. Y así fue, ¿no? Pero siempre me ha parecido bastante curioso, la verdad. Simplemente como nota. Las economías más abiertas de la región, firmando algunos de los tratados más monumentales con la Unión Europea y Estados Unidos. Igualmente, junto a Perú, son los únicos miembros latinoamericanos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Además de pertenecer a la robusta organización para la cooperación y el desarrollo económico. Así, la alianza chileno-mexicana se basa en una excelente comunicación política y bajo una necesidad de abrirse ampliamente al mundo moderno. Chilenos mexicanos, ¿conocían de esta cooperación bilateral? Te leo. Para Israel, la relación con México vivió su mejor época dorada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, viéndose manifestada en los lazos comerciales y la cooperación sin precedentes entre los dos países, incluyendo visitas regulares de alto perfil, siendo la más importante el viaje del primer ministro Benjamín Netanyahu a la capital del país. México, por su lado, se abstuvo en la votación del 2017 en la Asamblea General de la ONU, que condenaba a Estados Unidos por trasladar su embajada a Jerusalén y obvió el enfrentamiento de Israel contra los palestinos en la franja de Gaza. Así, México ha invertido un enorme capital en empresas israelíes, que incluyen en la compra de compañías de diferente clase por 1.500 millones de dólares y 2.300 millones de dólares. Israel, por su lado, ha proporcionado ayuda al territorio mexicano en momentos como el devastador terremoto del año 2017. ¿Mexicanos desean que vuelva la época dorada de la que les hablé con Israel? Israel, otra potencia que, aunque parezca pequeña, es un punto estratégico y tiene una historia increíble. Esa zona entre Palestina e Israel, que, bueno, Palestina es la franja de Gaza, esa zona, no vamos a entrar en debate quién tiene razón y quién no, pero tiene una historia y tiene una importancia a nivel estratégico y mundialmente, que por eso todos los países apoyan a uno o a otro, normalmente apoyan a Israel, ¿no? Pero tiene una importancia que no os lo podéis ni imaginar. Todos los países de América Latina tienen un conjunto de opciones sobre cómo responder a la creciente presencia de China en la región. Sin embargo, para México, el camino a seguir es particularmente complejo, considerando los estrechos y dinámicos vínculos económicos... ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, que me he enfadado. ¿Con China? ¿Con China también? ¿Con los chinos? ¡Madre mía, México va a conquistar el mundo! ¡China también es la región! Sin embargo, para México, el camino a seguir es particularmente complejo, considerando los estrechos y dinámicos vínculos económicos del país, tanto con China como con su frecuente rival, Estados Unidos. Y si bien esta relación fue insignificante durante muchos años, y China no ha invertido en México tanto como en otros países latinos, esta alianza comenzó a cambiar a principios de siglo, y hoy los dos mantienen una asociación dinámica, aunque desafiante. Sí, China en 2003 se convirtió en el tercer socio económico de México detrás de Estados Unidos y Canadá, con el comercio pasando del 1% del total mexicano en el año 2000 a un 9.8% en el 2019. Mexicanos, ¿qué opinan de este acercamiento chino a su país? ¿Lo apoyan? Todo esto viene de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no sé si esto está actualizado o no, pero incluso se ha visto más beneficiado México, porque claro, todo lo que no compra Estados Unidos directo de China, lo que hacen es, lo venden en México, y luego México sí que hace como transporte para Estados Unidos, ¿no? O sea, es una completa locura. Ser aliado de China es, bueno, es que es aliado de China y encima de Estados Unidos, o sea. De los más fuertes de la clase. México está con los más fuertes de la clase, literalmente, ¿eh? Y no existen otros dos países latinos tan parecidos y distantes al mismo tiempo como Colombia y México, incluso cuando se considera que eran vecinos hace 200 años. Y es que en 1821 México y Colombia compartían una frontera que hoy es el límite entre Costa Rica y Panamá. México, por su lado, formaba con Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica parte del esfímero primer imperio mexicano, mientras que Colombia constituía con Panamá, Venezuela y Ecuador la llamada Gran Colombia. Claro, estos países son famosos gracias a sus privilegios geográficos y culturales, pero se han visto asediados por la pobreza, la violencia, corrupción, demagogia política y especialmente el narcotráfico, siendo este un tópico que quebró a ambas naciones, pero que les enlazó en la lucha contra los estupefacientes. Así, actualmente, Colombia es la nación latina de mayor flujo comercial con México después de Brasil, destacando particularmente la unión en turismo y educación. Colombianos mexicanos, ¿desean que esta unión sea más fuerte? De todas estas alianzas, ¿cuál debe crecer más? Déjame tus impresiones en los comentarios. Yo no sé si quiero que sea más fuerte, la verdad, pero he de decir que hoy, por ejemplo, he ido a cortarme el pelo, como veis, me he hecho un buen haircut, ¿no? Un bastante fresco, un haircut, y fuera, abro más aparte, ya sabéis que mi peluquero, bueno, pues es colombiano, bueno, muchos lo sabráis, otros no, mi peluquero es colombiano, y justo hoy ha entrado, yo nunca lo escucho hablar colombiano, él habla completamente español, totalmente normal, y cuando ha entrado hoy un cliente, era colombiano también el cliente, y entonces le ha cambiado el chip, ¿no?, porque se ha puesto a hablar en su idioma natal, en colombiano, y es que escuchar a un colombiano es una maravilla, ¿eh? Yo no sé qué opináis vosotros los mexicanos, porque sí que es verdad que tenéis, pues, también acento mexicano, que también está muy cool, y también me agrada mucho, pero sí que es cierto que el colombiano, ¡Ey, parche! Nada, pues estamos aquí en la chimba, parche, y tenemos que partir la pampara, no sé qué... Yo es que lo escuchaba, de verdad, y me encanta. Ojalá hablar colombiano, ¿eh? Así os lo digo. Y así finalizamos este vídeo. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo, ¿no? Increíble la cantidad de aliados que tiene México, o sea, tienen lo mejor de cada casa, que de Europa, a ver, ¿a quién elijo? Los mejores, ¿quiénes son? Alemania, pues Alemania. De aquí, Canadá y Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué más? China, sí, China también, o sea, pero ¿qué labia tenéis los mexicanos para ser aliados de todo el mundo? Esto es increíble. No, esperemos que no haga falta ser aliado militarmente hablando de diferentes países, ¿no? Porque eso significará que, bueno, que China, Estados Unidos y México arrasarán con todo. Pero, bueno, esperemos que no haga falta, ¿no? Y que simplemente se queden como aliados de relaciones económicas, etcétera, que eso también es fundamental y muy importante para las exportaciones, importaciones, para que haya tráfico en cuanto a trabajo, oficio y todo eso. Así que, nada, eso está muy, muy bien y es un papel fundamental que está aprovechando muy bien México. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado este videíto sobre las potencias mundiales que tiene México a su favor, que tiene México con él y que le están apoyando, ¿no? Sobre todo me ha sorprendido, ya os digo, la de Alemania, que es que no me lo esperaba para nada. Y, pues, nada, chicos, espero que os haya gustado. Si ha sido así, si ha sido así, deja un buen like. Espero, bueno, no he hablado demasiado, o para lo que yo suelo hablar, por el tema de la garganta. Así que, nada, con esto ya me despido. Dale un buen like, suscríbete si no lo estás, todas esas cositas bonitas, coméntame cualquier cosita y hasta pronto, el fin extraño. Vaya locura, tú. Vaya locura, tú.